Antonio demanda a Lázara y le exige la suma de 5 mil dólares o la mano de su hija de 17 años de edad. Antonio dice que la hija de Lázara de 17 años está enamorada de él. Él está enamorado de ella. Sí, efectivamente. Se gustan. Él la respeta, ella lo provoca, lo provoca fuertemente, se le mete en el cuarto, desnuda, en la cama. Me resisto. Él se resiste. Qué difícil. Se levanta, va donde la madre y le pide la... La mano y todo le pido. La mano y todo le pide, los pies, de todo. Vámonos a Dios. Lázara dice que su hija tiene 17 años, que este hombre le está comiendo el cerebro con la cuestión del dinero, que le está prometiendo comprarle un sinnúmero de cosas y la tiene en esa bobina. Tiene las hormonas revueltas, se las tiene revueltas. Y tú el cerebro tiene revueltos también, tú, porque... El dinerito, las hormonas están revueltas con el dinerito. Con el dinerito. No. Me cuesta trabajo entenderla. Ok. Ah, pues entiéndala. Lázara, tú eres la que tienes testigos en este caso. Sí. Tus testigos son tus hijas. Son mis hijas. Que son menores de edad. Que son menores de edad las dos. Entonces tú estás dando la autorización y el permiso. Ok. Vamos a pasar a la chiquita primero. A la chiquita primero. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Yanka. ¿Yanka? Sí. Qué lindo nombre. Gracias. ¿Cuántos años tienes, Yanka? Once. ¿Once años? Sí. Ah. Ok. ¿Qué me vienes a contar, Yanka? Que él a mi hermana le da dinero. Sí, sí. ¿Ve, doctora? Que yo no estoy diciendo mentiras. ¿Y por qué no? Para que se compre cosas. Y por la noche, él le va... Cuando mi mamá esté trabajando, él le va a tocar la puerta porque vaya a dormir con ella. Por supuesto. Por supuesto. ¿Para que vaya a dormir con él? Y no le está faltando respeto. ¿Para que tu hermana vaya a dormir con él? No, doctora. Él le toca la puerta a tu hermana porque tu hermana comparte el cuarto contigo. Sí. Tú y tu hermana... O sea, que tú lo has visto... Sí. Sí, sí, sí. Y no lo niego. Eres un descarado. No, no, pero no lo niego. Y no lo vas a necesitar. Pero tampoco... Y dice que eres un descarado. También hay muchos días que ella pega a la puerta mía y no se ve nada porque cerramos la puerta. Si fueras apropiado, eso no se hace. Doctora, doctora, cerramos la puerta. O sea, cierras tu puerta, le pones el candado y ya. No, no, no. Y previenes todos estos problemas. Pero ¿por qué voy a cerrar la puerta? Si ahora prácticamente estamos... Ella me llama a la puerta o llamo a su puerta yo o ella a la mía. Estamos en la habitación, estamos viendo una película. Viendo una película. O les cuento la historia de España. Sí, como no, pero el chico tiene que contarle la historia de España porque ella no es españora y es cubana. O es hijote. Ella es cubana y ella no tiene que contarle la historia de España. Pero bueno, es cultura, es cultura. Es cultura, la incultura. Lo que te falta a ti, cultura. Sí, como no. Y lo que te sobra a ti. Es lógico. ¿Le da mucho dinero? Bastante. Y el hombre no te da a ti ni un kilo. Algún regalito cae. Algún regalito cae. A una niña no le voy a dar dinero, le compro algún regalo. Vamos entonces a pasar a la niña que yo estoy segura que tiene un problema de visión. ¿Seguro? No, de visión no, ya la verá usted la niña. De vista. Ya yo de ti me canse ya. ¿Qué te pasa aquí? Oye, oye, oye. ¿Qué te pasa a este muchachito? ¿Qué te pasa aquí? No estoy enamorada. ¿A mí me está enamorada? ¿A mí me está enamorada? ¿Qué te pasa? ¿A mí me está enamorada? ¿Es un animal salvaje como una mujer? Déjala que hable. Oye, me llené una falta de respeto con tu madre. ¿Y entonces? Oye, tú madre, falta de respeto. Doctora, pero doctora. Eres una falta de respeto equivocada. No, pero doctora, que la lleva a palos. Mira cómo me la tiene. Mira cómo me la tiene. Mira cómo me la tiene. Pero que la llevas a palos. Mira cómo me la tiene. Porque está harta de ti. No cómo me la tiene. Porque siempre la lleva a palos a las dos. No cómo me la tiene. Siempre la lleva a palos. Qué joven de baboso. Sigue llevando a palos, que es lo tuyo, pegar. Porque no sabe ni hablar. No sabe ni hablar, no sabe ni hablar. Venga, hombre, por favor. ¿Cuántos dedos hay aquí? Dos. ¿Y aquí? Tres. ¿Entonces no estás ciega? Yo digo que aquí de un... Claro. ¿Qué te pasa a ti? Ya estás cansada en todo. ¿De qué estás cansada? ¿De ella? ¿Qué te hace tu madre? ¿En todo se mete? Ella no quiere que esté con él. No quiere que... ¡No te va a estar con esa mierda de la mochila! ¡No te va a estar con esa mierda de la mochila! ¿Por qué te gustaría estar aquí? No te jodieras. ¿Qué el abuelo? ¿Venga? A mí me gusta él. ¿Sí? ¿Qué es lo que te gusta de él? Cuéntame. La ropa que me compra, el carro que me va a comprar, todo lo que me da, todo lo que me da, todo lo que me da, ¿me? Claro, o sea, ¿a ti lo que te gustan las cosas materiales? Bueno, se puede decir que sí, también me gusta él, pues si no, también. A mí te va a gustar, ¿y cómo te va a gustar ese viejo verde? ¿Tú eres loca o tú eres ciega? Pero tú estás visto en el espejo. Que dime una cosa, cuando hacen el sexo, ¿te protege? ¿Te protege? Yo no he estado con él sexualmente. ¿No? ¿O no es mi cambio? Pero te le metes a la cama el cuero y todo eso, ¿no? Sí, pero él todavía no ha querido estar conmigo porque... Bueno, yo estoy por hacer una... Doctora, yo no le he mentido, yo no le he mentido en ningún momento, doctora. O sea, que todo esto fue cuestión de dinero. No. Él me da lupos, todo lo que ellos quieren me lo da. O sea, es como un poquito de prostitución en todo esto, ¿no? Yo no lo veo de ese caso. ¿No? ¿Por qué? Porque él a mí me gusta y yo me voy a casar con él. ¿Pero cómo te va a gustar ese viejo verde? Pero que no, que no, que no. Oye, ¿tú lo has visto desnudo al hombre? Si lo rompes el espejo, si te miras, joder. Me ha visto desnudo a mí, pero no me ha... No, no, pero yo creo que tú lo debías desnudo. ¿Te falta la verruga aquí a ti? ¿Te falta la verruga? O las cobayas las tienes en casa, que es lo tuyo. ¿Sabes? A mí, a mí me gustan la gente mayor. No me gustan los niños estos de ellas que no tienen trabajo. Pero mayor, pero mayor como tú tantas. Mayor, 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 lo que se llama mayor. Hoy en día las juventudas son... Estás equivocada, hija. Todas las juventudas... No, perdóname, te estás muy equivocada. Si ese es tu concepto, estás muy errada. Y te vas a despertar de tus dulces sueños. Hay juventud que tiene conceptos maravillosos. Ella tiene un mundo con delante, doctora. Que estuvieran por lo que quieren. Que condenan de ellos mismos para no deberle nada a nadie. Porque déjame decirte una cosa. Hay que tener el estómago de piedra para meterse al viejo. Que tampoco soy tan viejo y tan feo. Que tampoco soy tan viejo y tan feo, doctora. Que no llevo todavía... Hay viejos que tienen autos atractivos, pero usted de verdad que no tiene nada. Doctora, que el... me funciona perfectamente, doctora. Hombre, no me importa si le... o no, señor. Está viejo, viejo. Hombre, contra más viejo, más pellejo. ¿Ya estamos, no? Ni muestra le voy a permitir esto, doctora. Sí, ya te morirá, doctora. Déjame hablar. Oye, te voy a ir para arriba. Oye, te voy a ir para arriba. Lo que tú hiciste aquí es un crimen. Te lo estoy diciendo. No, hombre. Y no te vayas a creer tú que porque tienes 17 años tú puedes entrar aquí y darle un bofetón a tu madre. Tú eres una falta de respeto. Ella me lo da a mí. Ella te lo puede dar a mi, doctora. No te hizo descarada. Es tu madre. Y tú eres una falta de respeto. Mire, déjame explicarle una cosa. A ver si usted cambia de pensar. Haz la gran explicación. Ellos dicen que ella fue tocándole la puerta, pidiendole que le diera trabajo. Él fue el que nos trajo de Cuba a nosotros. Exactamente. Él fue el que nos trajo de Cuba. Yo no sé cuál es el problema, cuál es la intriga que hay. Pero Juan, ¿cuál es el problema? Que los trajo de Cuba porque él... Sí, ahí hay algo. Porque qué casualidad que él nos reclamó, nos reclamó de Cuba a nosotros tres. Y lo pagué yo todo. Lo pagó, pero a cambio de eso yo no te voy a vender a mi hija. A cambio de eso no te voy a vender a mi hija. ¿Me puedes explicar, Lázara, cuál es la intriga que me está hablando ella? Yo, mire, doctora... Porque siempre lo he estado mintiendo, doctora. El problema es que este viejo verde, blanco, su cochino... ¡No lo digas así! ¿Cómo no voy a decir? ¡Tiene lo que te dé la gana! No, no. ¿Te voy a decir lo que me dé la gana? ¿Y lo que te dé la gana? A ver, dilo. Que a lo mejor tiene que usar la bombita para que se le pueda dar la acción. No, 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 no. No, 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 no. Vaya, él es la familia del mamá. Pero eso es un buen invento. Ajá. Y entonces... ¿Era la familia de tu mamá? De la esposa del mamá. De un esposo que mamá tuvo de la familia. Y entonces mi mamá tenía muy buena relación con él, porque con el tío, que se yo, vea los chismes de viejos esos de ellos. No, de viejos ninguno. Y entonces yo, que es de Cuba. Le pagué yo los billetes a los cerebros. Y él me pagó. No es menos cierto que él me ayudó a salir de Cuba, pero eso no merece que yo le cambie a mi hija. Y luego le diente a la... Pero si yo no... ¿Qué tiene que ver? Pero esta chiquilla tiene unos conceptos erróneos en la cabeza. Desgraciadamente mucha juventud en Cuba siente esto. Pero la madre no se tiene por qué meter, doctora. Porque tuvieron tanta necesidad, que ahora están dispuestos a intercambiar lo que más valioso es en la vida, que es la dignidad, la inocencia, la virginidad. Eso. Eso lo que... Cualquier cosa material. Y eso es deplorable. Deplorable. Eres una falta de respeto. Y eso, Polinda, con la prostitución. Pero yo la única duda que tengo, la única pena que tengo, jodas, suena que me va a tocar. Decisión del caso. Doctora, ni muerta. Le niego la demanda de los 5 mil dólares porque a usted ni le hace falta ni le interesó jamás. No me hace falta, no. Usted ha usado esos 5 mil dólares, el viaje de Cuba. Todo lo ha hecho siempre para buscar una trastienda en todo, en todo lo que había aquí. Usted debe haberle echado el ojo a la chiquilla esta desde la... No, 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 doctora, yo estoy equivocada a usted totalmente. Le niego la demanda y le exijo de inmediatamente que desaloge la casa de esta señora. Sí. Y pongo una orden de alejamiento. Cuando la chiquilla esta sea adulta, si todavía se quiere casar con usted... Falta un año, falta un año, doctora. Entonces se canse. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado. Edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día. Gracias.